¡Suscríbete al canal! No sé, me da igual, pero sí, he estado subiendo un poco este arma porque quería grabarlo, pero estaba renderizando el vídeo anterior, así que me iba super lagueado con el fraps, esta vez sí que uso fraps, y la anterior partida me salió super bien, como podéis ver, he acabado el primer puesto, desloqueado el centinela otra vez, lo he puesto ahí, ya se ha cargado alguien, y lo he estado protegiendo, y vino el tipo este, el Dr. Mundo, y se puso a chillar ahí por el chat, DadCamp, no sé qué, DadCamp, sois todos perdedores porque hemos ganado, y les he quejado de que somos campers, vamos, yo de camper no tengo nada, encima usando esta arma nueva. Pero bueno, siempre hay un montón de lloricas en estos juegos, espero que ahora no se me lagree tanto, voy a seguir con esta clase porque quiero subir un poco este arma, y quiero variar un poco porque creo que os aburréis bastante con, todo el rato con la otra, que creo que es la PDW, no sé exactamente cómo se llama. Pero bueno, he estado pensando que podría sacarme un Road to Gold con la PDW, porque ya me falta poco, ya me falta bastante poco, y creo que esas series siempre son interesantes de ver, y os gustaría ver alguna así, supongo, estoy seguro. A lo mejor lo odiaríais, pero por mí, lo hacemos, así que vosotros ya me lo diréis en los comentarios, e incluso si decís que no, yo al final lo hago, no lo sé, si hay suficiente feedback bueno, a lo mejor lo hago, a lo mejor no lo hago, la hostia. A ver si la PDW mata a alguien. LOL. ¿Pero qué hace, tío? Hola, qué hace, hola, qué hace. Hola, qué hace. Me encanta en el Black Ops 2 hacerlo. Manco, ¿qué haces ahí, Manco? Que te mato. Sadman. Bueno, no estés tan triste, tío, que solo es un juego. Y me ha matado por detrás. Derby Pro me ha matado. Buen hombre. Tengo que cambiar el emblema, porque no me gusta mi emblemita del CCA, quiero cambiármelo por un Riven caricaturizado. Ven aquí, ven aquí, bro. Se ha muerto. Me ha matado. Bueno. Ahí hay dos peños. ¿Peños? Peños, ¿por qué no? Ahora sí que estoy campeando y no me gusta hacerlo, pero... Es que he visto dos peños y ya me quedo ahí quieto. A ver si se mueven o algo. Ahí hay un peño. Ala, ahí me ha matado. El mismo de antes. Sí, eso me pasó por intentar ser camper. LOL. LOL. Esto está lleno de peña. Me encantó la otra partida donde me llamaban camper. Ey, Salman. Venga, le gratis que me has matado. Me llamaron camper en la otra partida. No hacía nada de camper. Ni siquiera lo intentaba como esta. Era mucho más activa que esta incluso. Y... Eso le pongo. You mad, bro. Y trololo. Ala, y el tío este, o sea que... No le hace nada a la Betty, ¿no? Eso no me ha gustado. Yo me muero por la Betty y él no, que se ha tumbado encima. Eso no me ha molado. Ala. Me lo he cargado. Confirmo baja. También podría confirmar una alta, pero no me da la gana. No es un buen sitio para dejar la Betty. Ala, que malo soy, tío. Por esa razón. Porque me puede matar a mí, además. Ala, doble baja. La hostia. Todo el mundo viene aquí. Ey, ¿qué haces? Hola, ¿qué hace? Capitán. Me han descendido. Voy a quitarme de aquí. O bueno, a lo mejor no. Qué susto me has dado, tío. No me des de esos sustos, que te mato. Son alis. No, son hordas. Hostia, estoy a punto de sacarme el centiñela otra vez. Me gustaría, pero creo que me lo van a matar. Lo he sacado. Toma, ya. La hostia. No me lo esperaba. Pensaba que no me lo iba a sacar. Ahora sí que voy a campear un poco, porque me gusta campear con el centiñela. Es una cosa muy pro. Muy pro. Voy a dejarlo aquí. Y etc. Una vez de aquí. ¡Hala! Uno ya muerto. Otro muerto. Otro casi muerto. Me encanta ponerlas ahí. ¿Qué haces, tío? Hola, ¿qué hace? ¡Hala! Trolleada máxima. Centiñela es este ahí súper bien. En ruida. nada. Pues tío, no le has dado. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría controlar, pero así perderé control, paradójicamente. Otro menos. Oh, y ahora se va a cargar el Sinke Kro este. Qué pena. Pero me he cargado tres con el centinela, lo cual no está nada mal. 100 puntacos. No, espera, 75. Más los que he conseguido al matar a Peña normal y corriente. Me he cargado uno y Sinke Kro me ha matado otra vez. Es el primero, no me extraña. Ese tío es mi Nemesis. Nemesis. Nemeset. Nemewit, incluso. Es mi Nemewit. Voy a llamarlo Nemewit. Dos veces superior a un Nemesis. Ahí está. Y no, no es ese. Jo, qué pena. Bueno, ya voy aprendiendo a jugar al Black Ops 2, aparentemente. Los Kaludit ya no se me dan tan mal como antes. ¡Ala, qué asco! Ah, se ha vengado. Le he matado yo y se ha vengado. Oh, ahora el Doctor Mundo está en mi equipo. Ya digo yo que nadie se está quejando de mis campeos. Me parecía raro. No, esa no me gusta donde está. Voy a dejarla aquí. Uy, uy, uy. ¿Cómo me han dado eso? A ver. ¿Tirador varón? Y me ha matado Sinke Kro, tío, tío. Este siempre me ha matado por todas las partes. A ver si me lo puedo cargar. Me lo he cargado. Me he cargado a mi Nemewit. Uy, vas a por dos y no matas ninguno. ¿A que sí? Bueno, me he cargado uno y me ha matado Sven Kro. Son dos tíos de Kro. No sé qué es Kro. Será un clan o algo así. Una tribu de Kro. Son los Kro. De Kro. Sadman, tío. Ponte una N en el nombre y serás un tío muy guay de un cómic. Súper bueno. Sí, llámate Sandman. Eso es un buen nick. Es un poco inoriginal, pero es bueno. Como todas las cosas inoriginales, al fin y al cabo. O casi todas. Depende. ¿De qué? No lo sé. Oh, lo tengo en la punta de media, tío. Jeje. Sí, ha sido una jeje. Esta sí que ha estado bastante bien. He acabado primero en mi grupo. Vaya, con un 82. Hostia. El DEG Bipro ese tiene 3,13 de KD. Muy buena. Very good game, dice. Sí, muy buena, tío. Y Sadman se ha llevado a cámara muerte final. Muy buena partida. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favorito y suscribíos a mi canal. O como os vazca. Hasta la próxima.